Aquí tenemos un olivar y la palabra olivo procede del latín olivum, que designa el mismo árbol. Es un árbol perenifolio, longevo, que puede alcanzar hasta 15 metros de altura, con copa ancha y tronco grueso, retorcido y a menudo muy corto. Posee una corteza finamente fisurada, de color gris o plateado, las hojas opuestas, de 2 a 8 centímetros de largo. Las flores son hermafloditas. El fruto, la aceituna, es una trupa suculenta y muy oleosa de 1 a 3,5 centímetros de largo, o boide o algo globosa, verde al principio, que precisa de aproximadamente medio año en variedades delicadas a la producción de aceite, para adquirir un color negro morado en su plena madurez. De este fruto se obtiene un aceite muy apreciado en la gastronomía.